El gobierno nacional, viva el paro nacional estatal, viva, 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 viva el paro Nacional estatal, marchamos compañeros y compañeras Grandes centrales obreras del país, hoy una vez más la clase trabajadora, los sectores del magisterio colombiano, a sonar judicial Para decirle a este gobierno guerrerista, basta ya de tanta injusticia social, marchamos para decirle al... ...consecuencias de una política desbasta, guerrera e implacable. ...que claman nuestra Constitución de 91, marchamos, requerimos ese gobierno, que no podemos...